Jesús es mi Rey Soberano Mi gozo es cantar su lor Es Rey y me ve cual hermano Es Rey y me imparte su amor Dejando su trono de gloria Me vino a sacar de la escoria Oh, yo soy feliz Y yo soy feliz Oh, yo soy muy feliz Jesús es mi amigo anhelado Y en sombras o en luz Siempre va paciente y humilde a mi lado Ayuda y socorro me da Oh, por eso constante lo sigo Porque Él es mi Rey y mi amigo Y yo soy muy feliz Y yo soy feliz Oh, yo soy muy feliz Tú eres mi amigo y me has hecho muy feliz Dejando su trono de gloria Él me vino a sacar de la escoria Y yo soy feliz Y yo soy feliz Y yo soy feliz Él 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 Sí, yo soy feliz Él Sí, yo soy feliz Oh, Jesús Soy feliz Soy feliz Soy feliz Por ti, Jesús Mi Señor Él 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 Él